Positivo, en primer lugar, porque se ha dado una instancia de diálogo dentro de un marco legal, como es una paritaria, que va a salir, de acuerdo a lo que nos han informado del Ministerio, en esta semana, antes del fin de semana, ya el decreto de convocatoria. En la jornada de ayer, la agenda de la misma era organizar los puntos que van a estar dentro de esa paritaria, ¿no es cierto? Son varios los puntos que a nosotros nos interesan, que se conversen, que se traten, pero había uno que además de importante era urgente, como es el tema salarial, y en esta primera instancia, donde si bien las autoridades del gobierno nos decían, solamente nos hemos reunido para fijar los puntos de la paritaria hasta que venga la señora gobernadora, nosotros la ansiedad y los tiempos que se aproximan ya el inicio de, o la fecha del inicio de clase, nosotros queríamos tener respuesta. Queremos que también, si hay una primera vez en esta paritaria, también haya una primera vez donde el docente vaya tranquilo, porque está el gremio que está defendiendo su salario, y que los padres sepan que el inicio de clases está asegurado. Pero bueno, estas situaciones que se ha vivido ayer, nos ha generado cierta impaciencia en nosotros, más allá que el espíritu de diálogo está, pero bueno, estamos haciendo un ejercicio de la tolerancia, de la paciencia en estos tiempos donde todo está con mucha bulla y muy convulsionado, entonces nosotros como docentes tenemos que poner un paño frío y por eso vamos a esperar, por llamarlo de alguna manera, cuarto intermedio, que nos ha pedido la señora ministra de Educación. Pero que sepa el docente que si bien estamos dándoles los tiempos a la gente de gobierno para que antes de la fecha fijada como inicio del ciclo electivo estén las respuestas dadas para el sector docente, nosotros también tenemos tiempos que se deben tener en cuenta y esta predisposición de diálogo, esta predisposición de espera, las autoridades del ministerio no la deben desaprovechar.